Debido a la nominación que recibió Chiquis Rivera a los Latin Grammy, la cantante ha recibido mucho apoyo, pero también muchos comentarios en su contra. Ella se ha defendido diciendo que nunca ha comprado ningún premio, ni tampoco seguidores en redes sociales, sin embargo esta vez fue Pepe Garza quien habló de toda esta controversia. El famoso productor dijo, Chiquis, les guste o no a la gente que opina, siguió las reglas del juego y ganó, logró su nominación. Aquí lo que hay que revisar son cuáles son las reglas del juego. A ella simplemente le dijeron cuál era el camino y lo siguió. No es Chiquis a quien se le tenga que criticar, ella trabajó y llegó. Pepe Garza comentó que posiblemente existen muchas personas indignadas por la nominación de Chiquis porque probablemente no tiene una carrera demasiado larga, sin embargo aclara que el trabajo no es solamente de la cantante, sino de un gran equipo que la acompaña que ha hecho todo lo necesario para crear un buen material. El productor no cree que los ataques a Chiquis se deban por machismo en el género regional mexicano y le gustaría que siendo la cantante alguien tan criticada, pueda en algún momento superar todo esto y logre consolidar su carrera artística. ¿Qué piensas de las palabras de Pepe Garza? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos.